La fiebre es una respuesta fisiológica de la fiebre. El cuerpo procedente de la reacción inmunológica ante las infecciones y dependiendo de su gravedad puede manifestarse de manera más o menos intensa. La fiebre siempre corresponde a procesos infecciosos y es la única causa que la origina. El tipo de infección puede deberse a múltiples enfermedades y microorganismos patógenos. El tratamiento general para la fiebre consiste en antivirales cuando es producida por virus y antibióticos cuando la infección es inducida por bacterias. Las vacunas son tratamientos preventivos para diversos tipos de infecciones que consisten en introducir de forma controlada los microorganismos inductores de una determinada enfermedad para facilitar su reconocimiento y respuesta del sistema inmunitario ante una infección real. Las personas vacunadas supuestamente quedan inmunizadas ante la enfermedad infecciosa de la vacuna durante el tiempo cubierto por la misma, pues las vacunas están sujetas a la mutagénesis de los microorganismos cuyo tiempo es variable dependiendo del patógeno. En este artículo podrás conocer 5 excelentes remedios para la fiebre. Remedios caseros para bajar la fiebre Entre los remedios caseros para la fiebre más comunes encontramos los siguientes. 1. Baño de agua tibia Desde pequeños al tener fiebre, si esta empezaba a aumentar o no bajaba, las abuelitas nos recomendaban meternos a bañar con agua tibia. Debemos decir, que el agua debe estar tibia, rozando un poco lo frío. Este baño deberá ser por máximo de 5 minutos y una vez esto deberemos recostar al enfermo sin dejar que se cubra con suéteres o mantas para dormir. Después de unos 3 minutos volver a tomar la temperatura. 2. Trapo de alcohol y romero Con un pañuelo se necesitará agregar alcohol y unas hojas de romero, para colocarlas en el pecho y en la cabeza del enfermo. Estos deberán irse llenando de alcohol cada 3 minutos y es que al tener temperatura, este se absorbe de manera inmediata. 3. Infusión de milenrama Esta planta tiene muchas propiedades medicinales entre una de ellas, ayuda a bajar la temperatura corporal aparte de combatir a las bacterias y parásitos, lo que la hace muy recomendable para el tratamiento de estados febriles. 4. Té de canela tibio La canela sirve para quitar la fiebre y es necesario preparar un vaso de 600 mililitros con canela y dejarla calentando por un lapso de 5 minutos. Después se deberá esperar a que libere todas sus propiedades y meterla al refrigerador por 15 minutos. Una vez esto, se debe ir tomando poco a poco, esto para que la sudoración no sea tan fuerte y es que este té provocará más sudoración para estabilizar nuestro organismo. 5. Compresas y agua Si los niveles de temperatura corporal son altos, un buen remedio es aplicar compresas con agua que esté a temperatura ambiente a la frente, alrededor del cuello y bajo las axilas. Cada vez que estos paños cojan temperatura, temperatura corporal, volverlos a mojar y poner, se trata de uno de los remedios caseros para bajar la fiebre más conocidos y usados. También es muy importante mantenerse hidratado dado que el cuerpo pierde mucha cantidad de líquido. Toma mucha agua. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares.